El precio, el precio de tu amor Locura, pecado y bendición Por morrer y tu piel cada amanecer Explorándote al anochecer Por vivir así, provocándote Y morir al fin, enamorándote Por morrer y tu piel cada amanecer Explorándote al anochecer Por llevar de mí con dolor Pagué el precio, el precio de tu amor Explorándote al anochecer